Don Lucas Morros 312, Germen Imperiosito y El Chitles Vamos a mandar el tema para la flaquita que ya está diciendo salud Y amigos que la acompañan en campana en esta noche El tema nos dice la cumbia de los mofos, mofos Germen Mes Y en el corazón de Ángel Ota y es Edgar Ulises Ceniciendo Marileo Misra que eres Y escucha que sabor Todos los niños sin permiso Reggae sonidero Ven tomando loco su canal Mayim Chapulín, Colona, Cuauhtémoc Canales del Sistema 2 Copetas de Sondrales Paco Tosky, Jorge Tosky Jr. Niños T, Papá del Rey, Poker, Ratas, Cachorros Super T El, Dani, Woody, Miss Todos los niños del barrio Chicas, clavo, Star Trek, Las Galas, Primo de la 28 Celso, Diana, amor, amor, amor El sabor Machitos 3, Ulapato, Ulapa Tomás 6.6, 16 Chicas, escándalo, la bella Vigay Chavitos de la 4, Dragones, Plus Borrachos Forever, Todos Toluca, Presente Mi vida loca, Máser, Sanu, Chiquita Eli, Gracie Boys Es el tema de los mofos, mofos Chilo Sari Contigo Panamá, mi chaparrita Mexi Sistema 2, Inalcanzable Involve Chorizo Tulancín, Hidalgo, Inalcanzable Borros 3, 2, Enviérmenes Seriosito, Chicle Te amo, Liz, Primo De la 28, Toluca, Gracias Toluca, Presente Y Hermenes, Kids Borros La banda más merda Niño Pérez, Pleyses A Grupo Super Niño C.C.P. Peñaño Angelito Loma Hermosa Chavitos de la 4, Dragones, Pesas, Barriga, Cumbia M.B.R.I.S.O.R.A.S.I.M.O.R.O.S. Morros 3, 2, Animario M.B.R.I.S.O.R.I.S.O.R.S.A.S.M.O.S. Organización Fiebre de Pandasma Activos C.C.C.C.C. Qué bonita ciudadera M.B.R.I.S.O.R.I.S.O.R.I.S.O.R.I.S.O.R.E.S.M.O.S.O.R.I.S.M.O.S.R.��.S.O.L.S.O.M.S.A.S.O.S.M.S.m.L.S.s��ええ Araceli, niña, te he cuidado acá, cinco puentes. Primera gran aniversario, dice Manu Actopa. Ahí está el pastel. Ahí está el pastel. A mano derecha. ¿Dónde está el pastel? Cerillo, Cabalín, Jackie, Juanoné, Chiquitín, Alex, Calaverudo. La Daza de los Bofos. ¡Ay, güero! Gaitones. Barrio Waxon, Loco, Digitopo, Rulis, Bebes, Boy Galatas. Maldito tú, si el guapi vete a bailar ya en sesión. ¡Briguetas, coquetas, mocesitas, no lujas! Organización Bofos, Primo del Silencio. Es mi loco, muy loco, Nini. Aimee, Edu, Chuchito, Luis, Tuvalín. Margarito Vázquez. Ángel Becerril, Mago y Corregilo, ese elegido. La chiquita, Eli, pequeña, Jazz, Diablo, Loco, Raza, Loca, Loca. 9 de febrero, nos vamos a lo más hermosa. Chavitos de la 4, todo confirmado. Invitan zapa. Rega de grafiteros, sureños 3, en Alpha, Cabo, Tobo, Chivistos, Jovella, Chucho, Zuto. Dele, 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 dele. Dele, 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 dele. y roqueritas tristes Calaverudos Acampay Juanito, niño de las 12 Chicagos, chicos cruces, canalosos